Música ¿Qué pasa gente? Bienvenido a Mundo Híbrido, gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy voy a hablar del pez párroco, lo que nosotros llamamos pez perico o pez loro, ¿Una aberración del mundo cíclido? ¿Una aberración de nuestros acuarios? ¿De verdad merece la pena este pez? Quédate en el siguiente vídeo e intentaremos desentrañar todas estas cuestiones. Así que, sin más, dentro vídeo. Siempre me gusta empezar hablando en estos vídeos del país o ubicación donde nacen o se originan estos peces. Quiero destacar que la información siempre es muy confusa, ya que hablamos de países muy herméticos, en su gran mayoría asiáticos. El origen es bastante confuso porque no hay datos oficiales de cuándo y dónde apareció el primer parrot. Pero es más que probable que haya sido originado también en Taiwán. Recalco que este país es el número uno mundial en párrocs de alta calidad como el Super Red Mammoth. Hay otros grandes países importadores de este pez como Malasia, que en su próximo vídeo os enseñaré, los peces loro que allí originan, y también países como Indonesia. Diría que esos son los top mundiales en la cría de esta especie. Andayendo, por supuesto, Tailandia. Quiero destacar una teoría que se ha extendido por ahí en la que hablan que el origen de esta especie es un cruce entre Rey Midas y Eros Severus. Eso es totalmente falso, puesto que esas dos especies son totalmente incompatibles en su ADN, con lo cual imposible cruzarlos entre sí. Es como intentar cruzar un Oscar con una vieja. Jamás conseguirá reproducirlos. Así que la teoría más acertada es cruce entre la vieja Cyspilum, como podéis ver en el vídeo de fondo, y el Amphilophus citrinellus, o como bien conocéis, Rey Midas. ¿Qué pasa cuando juntas estas dos especies? He podido comprobar que cruzas estas dos especies, con patines pero poco emparentadas en las camadas de alevines, aparece un ratio de peces cortito con malformaciones y claramente parrots. Es muy sencillo criar loros, lo difícil es conseguir el color que los asiáticos consiguen. No me voy a extender mucho, pero muchos diréis, ¿qué quiere decir con el Redness? Pues, básicamente el Redness es ese color tan sólido e incandescente que portan este tipo de peces, que en muchas ocasiones se desvanece. Algunos de mis peces han amanecido completamente blancos y la verdad que no sé por qué. Hay gente que dice que es por el estado de ánimo, por las variaciones climáticas, no lo sé a día de hoy. No os creáis que son peces hormonados para conseguir ese color, ni inyectados. El color que tienen son muchos años de selección humana hasta conseguir esos ejemplares. Sí que es verdad que hay ciertas prácticas muy polémicas en muchos tipos de parrots, como por ejemplo, tatuarlos, dibujarle corazones... Y hay un tipo de parrots que sí que sumergen en una disolución acuosa, con pintura como podéis ver en el vídeo que os enseño. Ese color no es natural, me parece una auténtica salvajada que permitan este tipo de prácticas y acciones en seres vivos. Así que de verdad gente, os lo pido de corazón, no compréis parrots que se vea claramente que han sido manipulados de este tipo de formas. Intentemos evitar el martrato animal siempre, y no fomentar ni alimentar a todos los salvajes criadores que hacen estas prácticas. Es un consejo que os doy y de verdad intentemos hacer un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos olvidemos que no deja de ser un cíclido. Aunque no tenga una forma de pez normal y armoniosa, sus ancestros son cíclidos americanos agresivos, con lo cual el pez parrots es un pez bastante temperamental. Es un pez superactivo, les encanta estar nadando, moverse por los acuarios, incluso les gusta pegarse. La suerte es que no suelen hacerse daño, puesto que su boca es poco funcional. Recomiendo tenerlos en cardumen de muchos ejemplares, a poder ser la mayoría machos, crear superpoblación, alimentación balanceada, sticks y gránulos de buena calidad de cíclidos americanos, metiéndole un poco de dieta vegetal. Cambios de agua semanales, de la mitad del acuario al menos. Es muy difícil diferenciar entre machos y hembras. Hay ciertos patrones, como los que muestro en la foto, como que los machos tienen la aleta dorsal mucho más pronunciada. Suelen tener más tamaño que las hembras, y si los sacas del acuario y observas sus órganos reproductores, verás ciertas diferencias entre hembras y machos, como en cualquier cíclido. La hembra pone huevos y son totalmente fértiles. El problema llega con los machos, el 99% son completamente estériles. Muchos diréis por qué pasa esto, pero al final es una degradación del semen de los machos causado por tanto cruce. No hay mucho más que añadir. Así que gente, la conclusión final que tengo es que sí merece la pena. El Parrot es un pez que merece la pena. Es un pez que da mucha vida a nuestros acuarios. Es un pez que nada mucho, es un pez activo, es un pez bastante simpático y diría que bastante inteligente dentro de lo que entendemos como inteligencia en el mundo de los peces. Y es un pez que yo he llegado a ver algunos ejemplares que tienen hasta 13 años. Es un pez bastante resistente a las enfermedades. Y es un pez que si le das una buena calidad de vida, no te va a dar problema alguno. Así que nada, lo único que os recomiendo es que cuando vayáis a comprar alguno que no esté tatuado y que no veáis vosotros que haya sido manipulado de esta forma, como hemos hablado antes. En un próximo vídeo os diré ciertas variedades de Parrots. Os enseñaré tipos de King Kong Parrots. Y en el próximo capítulo voy a hablar del Super Red Monkey. Lo que para mí es uno de los mejores peces del mundo. Yo tengo uno en mi casa. Y para mí es un pez especial. No tiene nada que enviar a un Super Red Mamo. Y es un pez bastante accesible. Que cualquiera de vosotros podéis tener. Y gente, os voy a retar, ¿vale? Si este vídeo llega a los 100 me gusta, antes de que finalice el año, me voy a traer un Super Red Tessas Parrot. Este que estáis viendo en el vídeo, de este estilo, lo voy a importar. Os voy a decir cómo se importa. Qué es lo que tenemos que hacer. Cuáles son los pasos. Así que nada, os reto a eso. Si llego a 100 me gusta, me traeré un Super Red Tessas aquí a mi casa. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.